Me voy a un costado, subo y por ahí mismo bajo. El 4, ¿ya? La sillita al revés. Vamos. Este es tu número, tu edad, 4. Vamos. Subo, bajo. Eso, subo y por ahí mismo bajo. Excelente, Javiercito. Muy bien. No, mi amor, está muy bien. Bajo, en el costado, subo y bajo. Muy bien, chiquito. ¡Achu! ¡Achu! A ver, otra vez. ¡Achu! ¡Achu! ¡Achu!